Dron en el aire, la señal va fatal, están causando interferencias Hay otro objetivo Objetivo marcado, cuando digas Le he dado ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles quien manda, ¡disparen! Se dirigen hacia aquí, ¿alguna idea líder? No veo nada, hay interferencias con el dron El dron está jodido, hay interferencias Seguimos bosque y bosque, y no más ni un pinche ruido, ni un pinche culero por aquí A ver que sale ¡Sale a culero! Objetivo marcado ¡Cojones! Disparando al enemigo Sal de ahí cagando leches No te muevas, estoy en camino Puta madre, ¿por qué poco? ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles quien manda, ¡disparen! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Vienen hacia aquí! ¡Cierra la razón! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡No te muevas ¡No te muevas! ¡Váyanse! Gracias. 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 ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Entendido. ¡Abrir fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!